Esta nueva temporada, estamos más cerca de ti. Por esto hacemos los dos. Y por eso, lo vamos a celebrar. ¡Que viva las novias! Celebramos el amor, la diferencia, la diversidad. Celebramos un gran cambio. Cuidando de ti. Una celebración para que sigas confiando en nosotros. En septiembre estáis invitados. ¡Lo vamos a celebrar!